Entre las intenciones de la Alcaldía de Medellín al proponer una renovación del modelo económico de la ciudad, está intentar vencer enemigos como el desempleo. Según los datos más recientes del DANE, el desempleo en Medellín se mantiene en el 12.5%, mientras que el subempleo ya supera el 50%. Los logros o los resultados de estos emprendimientos no han sido los más deseables. Ha sido muy poco el empleo y han sido muy pocos los ingresos que producen los emprendimientos. La idea de la Alcaldía es reinventar programas como el Banco de los Pobres, modificar el sistema de ayudas para microempresarios y promover la asociatividad. No queremos más emprendimientos para producir arepas o para producir simplemente jugos, queremos emprendimientos que se articulen con el mercado local. En Medellín este año serán invertidos 25 mil millones de pesos para impulsar el emprendimiento.